Que lo que mi gente bacanísima de youtube Como vieron en el título de este vídeo te estaré enseñando Cuanto gano cada mes Osea cual fue el mes que mas gané Y cual fue el mes que menos gané Desde que moneticé Vamos allá Ah caray, eso si me interesa Así que yo te sabe que lo que Apóyame con un gran like ahí Para seguir creciendo bacanamente No sea tacaño Y sin nada más que decir Comencemos con esta vaina Antes de nada Por acá le dejo mi instagram Y mi tiktok Donde hacemos directos todos los días Haciendo pal de salito con el dele Dele para allá le guancalo Ok ya estamos donde queríamos Como usted puede ver El primer mes que yo moneticé Junio gané unos 32 dólares Y después mes de julio Que gano unos 15 dólares Agosto gano unos 9 dólares Mes de septiembre Gano unos 27 dólares Octubre 22 noviembre 63 dólares Diciembre 32 dólares Enero 11 dólares Obviamente le deberé tener en cuenta Que esa cifra sube o baja Depende de como tú estés haciendo contenido Ese mes Por ejemplo si no tienes un video Que esté cogiendo visitas Y no subes nada Obviamente no vas a generar nada Ese mes La diferencia Que si estás activo Haciendo directo Subiendo pilas del video Ya la cifra va a subir Y nada mi gente bacana Esto sirve todo por hoy Apóguenme con un gran like Ahí Y si puedes Comparto con todos tus amigos Ahí Ya que hay mucha gente Que les puede interesar Tila Este tema Y ya usted sabe Que es lo que Andamos activo por aquí 24-7 Vamos allá Dejándose La What's my purpose What do I grab A slippery surface A heart attack And sometimes You just gotta believe There's something That'll give you relief There's something That'll have what you need What you need We're broken It's tragic We're not all elastic But maybe There's magic Believe you could have it And I know Of sadness The anxious In panic The infinite vastness Of all that is blackness So tell me Oh will you believe